en este tutorial verán cómo corregir los presets de posiciones que fueron programados en un escenario virtual para que coincidan con el montaje de un escenario real mediante un macro vamos a poder reubicar automáticamente todas las posiciones de un show tomando como referencia una posición central todas las posiciones han sido programadas en la preproducción pero cuando ejecuto mi show en el escenario real las posiciones no coinciden usando una simple posición de referencia puedo crear un macro este macro escribe valores dentro de las celdas de offset settings de los fixtures y todas las posiciones se vuelven exactamente como las había programado en un principio el programador de este software es simon platowski durante la programación los valores de offset dentro del patch están en cero ejecuta una secuencia en la cual grabé cuatro posiciones recto a techo cruzado y a la banda una secuencia en tedca real algo importante a tener en cuenta para la corrección tengo que programar una posición donde todos los fixtures estén concentrados en una posición Ahora, realizo unos cambios en mi 3D para simular las posiciones de mis aparatos en el escenario real. Muevo esta truz para abajo. Muevo, separo estos aparatos, muevo estos un poco para atrás. Giro estos fixtures hacia la derecha o a la izquierda. Y ahora inclino un poco esto para adelante o para atrás. Luego de realizar las modificaciones, todo se ve como está ubicado en el escenario real. Y esta es mi posición central previamente programada. Para ajustar la posición de los fixtures, primero copio la posición central a una nueva ubicación. Es muy importante tener los mismos fixtures en ambos presets. Ahora estoy corrigiendo el nuevo preset. Y se puede ver que todos los fixtures están alineados exactamente en el mismo punto. Luego actualizo mi nuevo preset de posición. Ahora, abro el software libre de Simon Platovsky. Y busco el macro con el nombre export for offsetter. Van a encontrar el link de este software y todos los macros necesarios al final de este tutorial. Copio el macro a mi memoria USB en el directorio GMA2 Macros. Luego importo el macro a mi show. Cuando ejecute este macro, me va a preguntar cuál es mi reference preset, mi preset de posición original. Y a dónde está ubicado el preset correcto. Aquí solo tengo que introducir el número de la memoria. Si ya hice esto, voy a encontrar dos nuevos archivos dentro del directorio import-export de mi memoria USB. Ahora, vuelvo a la carpeta donde tengo el software offsetter. Selecciono los archivos offsetter 2.5, win.exe y dialog.ui y los copio de la carpeta import-export. Luego ejecuto el software y le doy clic en Run Offsetter. Ahora, el software ha generado un macro y también lo extendió a la carpeta GMA2 Macros. Importo el macro a mi show y lo ejecuto. Ahora, cuando ejecuto mi secuencia con las cuatro posiciones, todas están como las programé en la preproducción. Para mostrar cuál es la función exacta del offsetter, tuve que hacer unas modificaciones en mi 3D simulando el montaje de un escenario real. Mi preset de posición sigue manteniendo exactamente los valores como antes. Pero en el área de Setup Patch, puedo ver que el macro ha escrito valores dentro de las líneas del offset. De esta manera, puedo compensar pequeñas diferencias entre la simulación del 3D y la realidad. Para poder explicar cómo funciona el offsetter, hay que entender que dentro del mundo de GMA2, no es posible simular el Lamp Offset de un fixture. Ahora, verán por qué. Voy a crear un nuevo show con 10 luminarios móviles y los voy a poner en una posición recta. Se puede ver que el valor del pan es del 50%. En el área de Setup Patch, introduzco 45 grados en la columna de Pan Offset. Los cabezales móviles en la simulación 3D siguen en la misma posición, pero el valor de DMX para el pan cambió. Eso es debido a que el área de Offset fue creada para estos tipos de casos, donde los fixtures están en diferentes ángulos con respecto al eje del escenario y es conveniente ajustarlos de esta manera. Solo se necesita recordar 5 pasos. Número 1. Copiar la posición central en un nuevo preset. Número 2. Importar el macro Export for Offsetter. Número 3. Ejecutar el macro y seleccionar los 2 presets que me pide la mesa. Número 4. Copiar los archivos Offsetter 2.5 win.exe y dialogo.ui dentro de la carpeta Import Export y ejecutar el software. Número 5. Importar y ejecutar el nuevo macro que creamos llamado Offsetter.xlm El link para descargar el software se encuentra en la descripción debajo de este video en el canal de YouTube de Fiets.de El próximo tutorial trata sobre Cue Step Fader, para crear un fader que vaya por las diferentes cues de una secuencia. También, sobre cómo encender y apagar lámparas una tras otra. Y de cómo seleccionar diferentes colores directamente o tener acceso directo a las posiciones. Este es un tutorial de Fiets DE. No olviden de suscribirse. Mi nombre es Juan Barzola y gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.